Ay, carneñosa, cuánto te quiero Ay, carneñosa, cuánto te añoro Esta es mi tierra, la de mis padres Esta es mi gente, la que me quiere Cuando pasó del alto la orca Ya diviso la torre y las casas del pueblo Al bajar del río miró al calvario Pasó la acera grande y llegó hasta el cambio Qué orgullosa está la ermita Cada año que pasa la veo más bonita Qué horridas están las luces Cada año que pasan las luces Cuántos trabajos, cuántos sudores De los canteros y labradores Cuántos sudores, cuántos trabajos De las mujeres y los muchachos Y este es el pueblo que hemos recibido De nuestros abuelos y somos mayores Y este es el pueblo que hemos de guardar Para que nuestro tiempo pueda disfrutar Y arremángate morena Y vamos a la era grande Arremángate morena Y vamos a la era grande Al concurso de la jota Que yo quiero que tú bailes Al concurso de la jota Que yo quiero que tú bailes Ay, Cardeñosa, cuánto te quiero 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 Esta es mi tierra Esta es mi tierra La de mi padre Esta es mi tierra La que me quiere Venga, Cardeñosa, cuánto te quiero Ay, Cardeñosa, cuánto te quiero Esta es mi tierra La de mi tierra La de mi tierra Es la es mi tierra La que me quiere Buena, Cardeñosa, cuánto te quiero Gracias, Cardeñosa, cuánto te quiero Aportarme esto este rato Y en fin Gracias, Cardeñosa, cuánto te quiero Gracias, Cardeñosa